Hola, tenemos un 80 añero, lo vamos a abrir. Bueno, pues tenemos, es un tocadisco estéreo o relador, este lo distribuía el círculo internacional de lectores y tiene su altavoce y no sé lo que le ocurre, no lo sé, vamos a ver, vamos a ponerle un funcionamiento y a ver, a ver qué tal está. Bueno, ya está, vamos a arrancar, a ver, esto está en 45. Canal derecho, izquierdo, vale. Pues parece que tiene, vamos a poner el agujo en esta, en la posición 345. En esta posición el derecho suena muy débil. Grave, grave parece ser que no funciona. Bueno, en la INO. Esto está duro. Vale, pues vamos a abrir y vamos a revisar el plato, porque la parte de audio creo yo que se hará limpiar los potenciómetros por encima y poco más. y bueno, y ver el estado de la cápsula. Bueno, aquí tenemos el amplificador. Dos, yo creo que son ECL86 creo. Creas española. Muy bien. Y aquí pone muebles. 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 Go. Calle Granada 11. Barcelona. Muy bien. Pues vamos a empezar por revisar las tensiones. En su respectilla patita. Los condensadores. Los condensadores de cápsula. Los condensadores de cátodos. 25 micro. Cero. Seco totalmente. Y el otro igual. Bueno, ya tenemos puestos los electrolíticos. El resto está todo bien. Vamos a probar. Aquí tenemos la avería de que el brazo empiece, es decir, no vaya suave y empiece a saltar el surco del disco. Mira cómo está. Esto tiene que estar recto. Se ha forzado por aquí. Seguramente... Pues no sé. No sé lo que habrá pasado. Pero... Está fatal. Bueno, pues tenemos aquí la cápsula. Que en la posición de 3345 tiene un canal muy, muy bajo. Y... Vamos a... Ver la posibilidad de ponerle una... Una cápsula cerámica nueva. A ver... Si la podemos ubicar ahí. Bueno, pues... Hemos tomado la decisión de cambiar... De cambiar la cápsula. Porque estaba bastante en malas condiciones. Entonces, pues... He puesto una de... Esta cerámica... Una cerámica nueva. Y el tipo de sujeción, pues... Va... Lleva... Le puesto... Yo le pongo normalmente abajo unas almohadillas. De fieltro. Pero muy duro. Entonces... Pegado. Entonces queda bastante... Digamos... No elástico. Pero tampoco duro. No está... Plástico con plástico. Y luego aquí en los... En los laterales también le suelo meter... Donde se puede. Un poquito de fieltro. Suave. Blando. Y queda muy bien. Queda perfecto. Nada queda... Queda sal yo para afuera. En los casos en que aquí hay mucha distancia, ¿no? Como es este el caso. Bueno. Vamos a montar y a ver qué tal va. Bueno. No me he encontrado con otro problema antes de... De terminar. Y es que el interruptor de encendido y apagado ahora no va. Es que tendremos que desmontar y ver qué hay ahí dentro. Bueno. Esto parece ya que ha sido retirado alguna vez. Para solucionar el tema de... Del interruptor. Bueno. Veremos a ver qué tal está. Bueno. Pues ya hemos cambiado... El interruptor hemos tenido que ponerle hilos porque este es de orejeta. No es de circuito impreso. Y no hemos puesto hilitos hacia el circuito impreso. No hay ningún problema. Ya digo. Este había sido ya reparado anteriormente. Había intentado de repararlo. Porque incluso... Ahí. Tiene pegamento puesto. Aquí. Luego también le falta... Aquí. Le falta un tornillo. Bueno. Claramente. Se ha tocado. Se ha intentado reparar. Pero bueno. La única solución. La única reparación buena es esta. Uno nuevo. Y ha funcionado ya toda la vida. Bueno. Pues acabado. A ver. Esto. La había que ponerlo nuevo. Que es el... El potenciómetro doble de volumen con su interruptor. Esto ya algo ha tenido. Porque aquí está pegado. Bueno. Y bueno. Se ve que la habían quitado. Tenía alguna pista levantada. Por aplicar demasiada calor con el soldador. En fin. Luego. Otra cosa es que este plato se arrancaba tirando para atrás. ¿No? ¿Vale? Entonces. Alguien puede dar una forma un poco brusca. Ha tirado muy fuerte. ¿Y qué ha hecho? Pues que... Pues que el... El eje que mueve el start stop. Esto es así. Lo ha doblado. Lo ha doblado. Pero estaba muy muy doblado. Yo lo he enderezado un poquito. Pero esto es aluminio. Y por ahí está ya comenzando a partirse. Y tiene... Está muy débil. Está muy debilitado. Esto es aluminio. Es muy fácil de doblar. Entonces. Solución que se ha tomado. Porque esto... A donde va destinado este tocadiscos. Cae seguro que lo fueran rotos. Eliminar esto. Eh... Y dejar puenteado el sistema de arranque del motor. De tal manera que cuando... Eh... Le damos al on off. El plano está ya girando. Es una solución... Un poco ortodoxa. Pero... Es la única que había... Posible. La cápsula. También la tiene nueva. Se le han cambiado... Los filtros... De alimentación. Lleva tres. Se le han puesto dos... De cuarenta y siete. Y uno de veintidós. Y los dos condensadores de... Cátodo. Que era el motivo de que los graves... No sonaran... No sonaran... No actuarán. Ahora sí actúan. Los graves... Eh... Cogen una realimentación negativa... De la salida de... Del transformador de audio... Y la inyectan en el cátodo... Del triodo... Preamplificador. Pues bueno. Ahora ya... Cuando... Cuando acaba... No para. Llega ahí... Y hay que tener cuidado... De coger el brazo... Y echarlo atrás. Ahora... Pues... Listo. No. No, no, no... Lo que pasa... No. Porque está cualquier tipo. No, no, no... No. Vamos. Gracias por ver el video